Hola, mirad, en este paso hemos completado lo que es el paso anterior, ya tenemos completado lo que es el paso anterior en la que hemos creado una serie de articulaciones, os las voy a mostrar, vale, están aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es, en este caso, pues asegurarnos o configurar las articulaciones, el objetivo es configurar las articulaciones en el modo dinámico apropiado y también construir una jerarquía apropiada para que el robot no se caiga, porque todavía, si le dais al play a la simulación, todavía nuestro robot se desmonta, ¿vale? porque no tiene una estructura jerárquica adecuada, ni porque las articulaciones, en este caso, están configuradas de forma adecuada, ¿vale? Entonces, fijaos, lo que tenemos que hacer es acceder a cada una de las articulaciones, lo primero, ¿vale? Asegurarnos que está en modo par fuerza, esto es lo que aparece por defecto, irnos a las propiedades dinámicas de la articulación, ¿vale? Y en este caso como se trata de la articulación que es del tobillo, ¿vale? que es la que está en el tobillo, no tiene ningún motor, por tanto esta es la configuración que aparece por defecto y esto es lo correcto, ¿vale? Para el resto de articulaciones que están o las que están asociadas con los servos, como por ejemplo son estas dos de aquí y estas dos de aquí, tenemos que habilitar el motor y tenemos que habilitar también la opción que nos aparecerá una vez lo habilitemos, ¿vale? Lo voy a hacer aquí aunque en esta no es, nos aparecerá la opción que habilitemos la de control de, en este caso de posición, el bucle de control de posición, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer, repito, no con esta articulación en concreto sino con esta, que es lo que está ya configurado aquí, como veis, ¿vale? ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, para poder hacer hacer adecuadamente, eso tienes que configurar todas las articulaciones, ¿vale? Y luego, por otro lado, para poder ya obtener un robot que sea estable y que podamos por primera vez llamarlo propiamente robot, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es establecer una jerarquía, recordad que hay un vídeo en el que os expliqué cómo trabajar con las, o cómo aplicar diferentes jerarquías, este robot es un robot caminante y en realidad se puede ver como una especie de robot en el que tiene, por un lado, un cuerpo y tiene dos cadenas cinemáticas abiertas que serían las patas, ¿vale? De forma que, a partir del cuerpo, el cuerpo es el que, en este caso, la geometría principal que es la que va a ser padre de todas ellas, ¿vale? Y todas aquellas piezas que son, digamos, mallas o geometrías tipo mallas que están asociadas a este cuerpo, que están pegadas a este cuerpo, las tenemos que agregar, ¿vale? Como por ejemplo, el arduino, el power bank, el bluetooth, ¿vale? Las tenemos que agregar, ¿vale? Todas ellas, por ejemplo, la pieza frontal de madera, todas estas tienen que ser hijos del robot, ¿vale? También, pues por ejemplo, el OLED, ¿vale? Porque estará, en realidad, pegada a la pieza del frontal y, a su vez, pegada a todo lo que es el cuerpo, ¿vale? El power bank que he dicho, el sumador, por ejemplo, a ver, la base del robot, ¿vale? Todo esto tiene que ser hijo, ¿vale? No todas ellas, ojo, solo las que están asociadas al propio cuerpo de lo que es la base, ¿vale? Las que están asociadas a las piernas y a los pies, no, ¿de acuerdo? El power bank está aquí, por ejemplo, ¿vale? Bien, he arrastrado alguna de ellas, no sé si me he dejado alguna, pero bueno. Luego, por otro lado, si os dais cuenta, cuando esto se mueva, yo voy a querer que también estas dos articulaciones se muevan junto con la base del robot, ¿vale? Con lo que estas dos articulaciones, tanto esta de aquí, como esta de aquí, las voy a hacer hijo o hijas de la base del robot, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, cuando esta articulación se mueva, la pieza que tiene que mover en este caso, fijaos que la pieza que tiene que mover en este caso es esta pieza de aquí, ¿de acuerdo? Esta articulación mueve esta pieza, no mueve el pie, indirectamente moverá el pie, pero la pieza que tiene que mover es esta, con lo que esta pieza de aquí tiene que ser hija de esa articulación, con lo que voy a arrastrarla dentro de left leg, y voy a hacer lo propio con esa pieza aquí del fondo, ¿vale? De forma que la voy a arrastrar dentro de right leg, ¿vale? Ahora, también al mismo tiempo esta pieza de aquí, ¿vale? Estas dos piezas, ¿vale? Tienen algunas geometrías bonitas asociadas a ellas, como por ejemplo, en este caso, vamos a ver, por ejemplo, la pieza de metal, ¿vale? De la izquierda, luego, esa pieza tiene que estar ahí dentro, dentro de hija de la geometría pura, ¿vale? También, por ejemplo, en este caso, las manillas de los servos, tanto esta que está aquí arriba, ¿vale? Como una que hay por aquí, que es esta de aquí. Esas dos piezas están, perdón, esto está aquí, eso es, esas dos piezas que corresponden a esto de aquí, ¿vale? corresponden a esa geometría de aquí, a esta pieza de aquí y esta de aquí, ¿vale? Esas tres realmente se mueven tal cual, tal cual se mueve esa pieza. Después, vamos a tener también esta articulación de aquí, que va a ser la del servo y que lo que va a hacer es que esta articulación va a mover en realidad al propio servo y al pie, con lo que vamos a arrastrar esta de aquí dentro de esta pieza y vamos a hacer que el pie se mueva correspondientemente con el movimiento de esa articulación, es decir, toda esta pieza de aquí se va a mover en base a esta articulación de aquí, ¿vale? Con lo que ahora en esta pieza vamos a poder poner, por ejemplo, las geometrías bonitas como por ejemplo son este servo de aquí, ¿vale? Ese servo se tiene que mover con aquí, este de aquí por cierto, se mueve, este es el servo que se mueve con el propio robot, ¿vale? Con lo que lo arrastró ahí y pues no sé, alguna cosa me habré dejado, ¿vale? Y entonces, luego además también con el propio movimiento de esta pieza se mueve el servo pero también se va a mover el remache con lo que vamos a arrastrar esta articulación, la vamos a arrastrar y vamos a hacer la hija de la pierna, ¿vale? Con lo que la pierna, fijaos que esta pieza tiene dos articulaciones, por un lado una que está motorizada que es esta de aquí y por otro lado que es la que estará libre que es esta de aquí y esta es la que tiene que mover, en este caso, esta pieza, ¿vale? Esa articulación va libre pero mueve una pieza que es esa de ahí, con lo que mueve esa pieza de ahí y su correspondiente geometría bonita, ¿vale? Con lo que será aquí, justo, ¿vale? Bien, algo me habré dejado a ver, left, wood, vale, esta de aquí va asociada al pie con lo que esta va aquí, left, ankle, esta también va asociada al propio pie con lo que va aquí y aquí queda todo right, 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 eso es, ¿vale? Con lo que he completado lo que sería la geometría o la arquitectura o la jerarquía adecuada, perdón, para lo que sería la pierna izquierda, habría que hacer exactamente lo mismo para la pierna derecha, ¿vale? Es decir, desde aquí ir siguiendo la misma estructura, ¿de acuerdo? Y con esto tendréis un robot, ¿de acuerdo? Muchas gracias. 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 Gracias.